En este video les voy a mostrar cómo hice estas ricas brochetas de dulce de tamarindo de una forma fácil y rápida. Vamos a necesitar dulces de tamarindo. Los que yo voy a utilizar son chacachacas que vienen en esta forma, serpentinas que vienen en forma como de caracol, tarugos, estos vienen en forma de bolita y gomitas. Estas son enchiladas y vienen como en forma de tamarindos, pero pueden venir en diferentes formas. Hay unas que vienen en forma de sandía, en forma de mango, en forma de piña. Ya ustedes eligen las que encuentren ahí en su dulcería. Y también tengo estas otras que también son gomitas con diferentes formas, pero estas no son enchiladas. Pueden utilizar estos mismos dulces o pueden utilizar otros parecidos, los que encuentren en su ciudad y que crean que se les van a ver bonitas las brochetas. Vamos a ocupar palitos para brochetas y bolsitas de celofán. Las bolsitas y los palitos vienen de diferentes medidas. Hay unos que son más chiquitos, hay otros que son más grandes, pero ustedes van a elegir el tamaño que quieran, depende de cuántos dulces le van a poner a la brocheta. Estos palitos son de 20 centímetros y estos palitos son de 25 centímetros. Estas bolsitas son de 8 por 26 y estas son de 8 por 15. Si utilizan los palitos de 20 centímetros van a utilizar la bolsita de 8 por 15. Yo voy a utilizar los palitos de 25 centímetros, pero esta bolsita me queda grande y esta me queda pequeña. Entonces lo que voy a hacer, le voy a cortar un poquitito a la bolsita para que a meter la brocheta me sobre un poquitito el palito para que lo pueda agarrar. Voy a cortar el chacachaca en tres partes. Y ahora simplemente vamos a poner una de cada una de las golosinas en los palitos de brocheta. Después pongo la serpentina. Cuando compren sus dulces verifiquen que estén blanditos y que se puedan meter fácil por el palito para que no batallen mucho a la hora de que van a hacer sus brochetitas. Vean que bonitas quedan. Una vez que hicimos la brocheta la metemos en la bolsita. Y amarramos con un pedacito de cubre. Y si decidimos utilizar los palitos más chiquitos, pues vamos a poner más poquitos dulces. Tenemos que dejar suficiente espacio para poderla agarrar. Si ustedes están haciendo sus brochetas para vender, se recomienda que usen guantes. Y aquí ustedes hacen las combinaciones que más les gusten. Yo estoy utilizando una base de unicel para poner las brochetas. Había pensado utilizar este cuadro, pero no me funcionó porque está muy chiquito. Si ustedes no encuentran el chacachaca porque este dulce sí es un poquito difícil de conseguir en algunos estados. De todos modos pueden hacer sus brochetas con los dulces que ustedes consigan. Estos, por ejemplo, que tienen cuatro dulces, las pueden vender entre $10 y $15 pesos. Estos también tienen cuatro, pero son más grandes y tienen chacachaca. Estos la pueden vender entre $15 y $20 pesos. Y si le ponen hasta cinco dulces, los pueden vender entre $20 y $25 pesos. Y así de esta forma, fácil y rápido, ya tenemos estas ricas brochetas de dulces de tamarindo. Para vender, para regalar o para consentir a nuestros niños, también las podemos utilizar para ofrecerlas en una mesa de postres de alguna reunión o algún cumpleaños. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.